Pablo Autuori ya piensa en la Libertadores del próximo año, y ya habría dado el sí para dos renovaciones en el Club Verdolaga. El nuevo estratega ya va a cumplir una semana en Atlético Nacional, y además de entrenar al grupo previo al juego ante el Deportivo Pereira, también ha tocado el tema de las renovaciones. Y aunque públicamente no ha dicho nada al respecto, es un tema que desde ya hablan las directivas con el brasileño, pensando en lo que será el 2023, año en el que se disputará la Copa Libertadores. Cabe señalar que los jugadores Emanuel Oliveira, Danovis Vanguero, John Duque, Alexander Mejía, Daniel Mantilla y Jefferson Duque, terminan sus contratos con Atlético Nacional, y aún no hay conversaciones de renovación, pues todos están concentrados en el duelo ante el Matecaña por la Liga Betplay. No obstante, este viernes surgió una importante información de cara a estos jugadores, y tiene que ver con que dos de ellos ya han recibido la oferta de renovación por parte del club. Se trata de los jugadores Emanuel Oliveira y Danovis Vanguero, quienes ya tendrían las propuestas del club para quedarse por más tiempo en Atlético Nacional. Lo que sí no habría avanzado es lo del rifle Andrade, en cambio, lo de Daniel Mantilla sería cuestión de días no más para que se hagan con el 50% de sus derechos deportivos. En cuanto a la llegada de Sergio Mosquera al Atlético Nacional, medios periodísticos informan que las negociaciones ya estarían muy adelantadas, y que si bien no se trata de una noticia oficial, las conversaciones irían por buen camino. En cuanto a esto, César Camargo, presidente del Deportes Tolima, manifestó, Sabemos perfectamente que Sergio Mosquera es del interés de Atlético Nacional. Igualmente, hemos sido contactados por empresarios interesados en llevar a Sergio a otras ligas. Además señaló, los términos son mucho más complejos, Nacional tiene que negociar el salario de Sergio, y nosotros tendríamos que negociar el salario de Rovira. Déjenme leer en la caja de comentarios qué opinan al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.